Muy buenas a todos y estamos en Grip Hell Madre mía que musicote ponen aquí ¿no? Bueno Grip Hell es un juego de supervivencia que salió hace bastante tiempo y han sacado hace un par de días la versión completa ya la versión con ese modo historia que tiene queda una última actualización Madre mía con el musicote a tope niño mira vamos a bajar, mira que le baja la música un par de veces ya, pero que vais a flipar ahora vais a flipar ahora, mira la música como se le ha bajado niño se le ha bajado un poco mas todavía, osea flipa eh como se viene arriba con la musicote, madre mía niño bueno lo que iba diciendo es que el juego ha salido ya en su versión 1.0 bueno 1 versión 1.01 en este caso y es que ha salido hace bastante tiempo, lo jugué hace mucho luego sacaron varios updates, tenían una especie de roadmap destinado han sacado ya lo que es el modo historia antes era una especie de pescuela nada mas comenzar y demás y ahora ya está el modo historia completo así que por eso lo vamos a jugar y aun así creo que falta un pequeño update pero bueno, de momento con el modo historia nos conformamos es un juego en el que se centra a ver, paseo por el parque, la selva te da miedo personalizada, todos adicionales personalizada, dificultad de experiencia en general modo pacifico, sin ataque sustil y animales peligrosos en la selva vamos un paseo efectivamente cordura, en plan me debe que no pase el juego sin ningún problema ya está, quiero ver el mapa madre mía, por dios bueno, a ver si, 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 si consumo de tiendes normales rey de la selva vale, pues yo creo que vamos a jugar en modo normal, no? la selva te da la bienvenida modo normal, por dios vale, guardamos aquí perfecto bueno, pues lo que iba diciendo básicamente esto es grim hell estamos en la espesura y ancho bosque este que se esta quemando ahora el amazonas dios, no me sabía el nombre, me había quedado bloqueado en el amazonas, vale, es un juego survival con tintes reales, vale no puedes seguir corriendo porque se te acaba mucho la estamina tienes que ir básicamente atendiendo los sitios tienes que tener controlado las picaduras de animales, los venenos, lo que comes lo que no comes, el agua, los envenenamientos y un monton de cosas modo supervivencia a tope y bueno, pues ahora nos contarán la historia no quiero haceros spoiler asi que, let's go va al tiempo de carga justo para aplicar, día uno es eso por nosotros ok ok estoy aquí hey, me lo conseguí jajaja ¿todo bien? si, puedes subir mmm ya sabes que tienes el walkie talkie ¿no? jajaja hablamos a gritos ya por el walkie talkie vamos a nosotras vale, vamos a ver venga, salta uuuh, le ha dicho un poco guay ahí eh ¿tú lo que quieres a seguir durmiendo? ¿a que cosa? mmm what exactly the gear should already be at the camp you will know when the time comes patience very well you can catch up, guess the path leads through that canyon i know vale bueno, pues mientras que ella busca algo y completamos lo que viene a ser el tutorial voy a ver porque ehh la sensibilidad sensibilidad controles sensibilidad vamos a poner un poquito menos vale, bueno, mas o menos me acostumbraré a ello vale vale, pues entramos en la selva luego tiramos desbloqueado oh, ehh ¿te has cerrado el barco? si jake ummm i know this might sound stupid under the circumstances ummm but i am glad we came back here yeah i feel you that place is beautiful still 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 we can't forget what we came here for in the first place i know but as soon as we're settled in i am off to the javohaka village well and what if they will not speak to us come on let's not get ahead of ourselves you're a phenomenal interpreter if anyone can communicate with them it's you mhm, mhm good thing i have an anthropologist at hand doctor higgins vale, basicamente hemos venido de aquí porque ella tiene que conocer bueno, conoce a una tribu pero quiere intentar que dialogar con ellos vale los amawayaka o no se como se llama bueno, estamos en el campamento ok i found the tent is everything alright? bueno pues no tiene mala pinta, no? buena tienda y demás esta por construir pero the camp looks impressive they put up a tent for us looks like everything is ready soul trail always delivers and first glance it looks like we have everything we might need perfecto 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 eso, ojo de como entendemos el ingles ultimamente eh madre mía, vamos a tope jaja well that's everything we're officially settled in you know what that means, don't you? I remember the agreement but maybe you should maybe we should reconsider this I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone cariño you know I have to do this it's the only way to make them talk no, don't worry it'll be alright better pick up some wood let's have a romantic dinner romantic can beans jajajaja use your imagination abrimos la puerta get the campers started please no nos deja abrir la puerta bueno pues nada bueno pues este es nuestro campamento base tenemos un tablón de notas por aquí donde dice leer vale leer mamíferos de la selva tropical son inofensivos pese a los peligros que entraña la jungla alberga tanta belleza muchos mamíferos suponen una fuente de alimento para los indígenas ricos en grasas y proteínas constituyen el complemento ideal a las frutas y a las verduras muy bien que grande así somos nosotros vale por aquí grabadora hay que tomar no 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 Los yapahuaca Vacuna grosso modo Vale, pues básicamente han dicho Que estos son ranas venenosas Los cuales los yabacanda Se pinchan el veneno Cogen un poquito de veneno y se lo pinchan en la piel A modo de vacuna, sabéis A flipar Así son los yabacanga estos, donde va a ir esta mujer chacha Los yabahuaca Los yabahuaca Es una De las 80 tribus perdidas que habitan el corazón Del amazonas No mantienen ningún contacto con el exterior porque temen El mundo moderno y cruel Porque no se han acogido también Ellos son la clave y la única pista Que tengo para descubrir por qué estamos aquí Vale, pues básicamente A esa tribu es la que va a ir a conocer ella Nos ha pedido que... A ver A ver, de los tribe Esta es la tribu perdida Y estos son los cazadores Esta es su tierra Su legado desde hace miles de años Todo el que venga aquí debe respetarlo Hace tres años que los vimos por última vez Suelen reaccionar a... Con miedo a lo desconocido Sé que suena descabellado Pero necesitamos desesperadamente ayuda El éxito de nuestro plan depende de ellos Vale Y esto será el estrato Capa emergente Canopia Sotobosque Y matorrales Vale Hay monetes Ojito con esto Y bichos varios Muy bien Pues ya está No conocemos mucho más Bueno, pues salimos afuera Hoy nos ha pedido que encendamos una hoguera Vale Vamos a ver Aquí tenemos el menú Si no recuerdo mal De todo lo que vamos aprendiendo Y podemos ir construyendo ¿Vale? Macroelementos Con un reloj Ya sabéis Las nueces son lo mejor Fuente Estos son grasas Estos son carbohidratos Esto es proteínas Y esto es bebé Que te estás quedando seco Ya está Sin más Tenemos gordura Así que hay que tener mucho cuidado Porque también podemos Tener alucinaciones y demás Vale, ya está, dormir y demás Bueno, aquí tenemos los puños El hacha, esto es como una especie Como el nivel, ¿no? Que tenemos de todo Artesanía, encender fuego, vais a ver que tenemos Muchos frateos La pesca aumenta El tiempo de reacción, la caza, tiro con arco Pesca con lanza, bueno, un montón de cosas Que ya estemos viendo poco a poco De momento nos ha pedido que encendamos un fuego, entonces El fuego A ver, por aquí que tenemos más construcciones Estar el fuego, necesitamos Rama pequeña, rama grande O rama gorda Para eso vamos a coger Un cuchillaco Y vamos a cortar ramitas Mira, aquí tenemos, por el que dirán Venga, a darle duro A las cuchilladas Ojo, se nos cae encima Nada, tranquilos, estamos bien Ahora vemos el inventario de la cuchilla Vale Vale Es una rama grande A ver, descarga el objeto Ok, tengo que recordar yo también como son los controles y demás Vale, y cogemos esto Y lo daremos para acá Vale, vamos a ver La mochila La mochila consta de instrumentos para utilizar ¿Vale? Herramientas Cosas Que cojamos estarán por aquí puestas Dentro de la mochila Como por ejemplo una piedra que hemos cogido Comida Y cosas para quemar y demás Que nos servirán para la hoguera Eso por todo eso Eso por todo eso Que bonito me ha quedado Vale, entonces Nosotros ahora lo que tenemos que hacer Es si pillo los controles Es una hoguera Que la podemos poner tal que aquí mismo Si tampoco hay entre los dos palos Y requiere ramitas pequeñas Vale, pues por lo visto Algo no encuentra No sé si lo que estaba buscando Porque lleva tres días buscándolo, ¿sabes? Vale Vamos a coger todas las ramas Y ahora ya con esto Yo creo que ya podemos hacerlo Renquilamente Pi 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 Si Sí No me digas Bueno, pues no tenemos fuego Así que hay que hacerlo en la antigua Bueno, esto es A ver, os explico un poco lo que está haciendo Esta es lo que hemos hecho, básicamente Bueno, entrada del cuaderno Quito, quito Ahí, ahí Taladro, con rama A ver, rama o tablón de fuego Rama pequeña Rama o rama pequeña O sea que con una rama se puede hacer Porque pone rama o Tablón para el fuego Y rama pequeña Se supone que se puede hacer con esas dos cosas Esto es una rama larga Como veis para las cosas tienes Un menú expansivo ¿No? Como fabricar, recoger, recolectar y destruir Vale, yo puedo recoger esto Pero no puedo construir A ver como era el modo construir Quito, quito, quito A ver, tú coges esto aquí Y le das a fabricar Destruir pila Descubrir Destruir Desconectar Entonces dice que con rama Rama pequeña Taladro Fabricar Vale, tengo un taladro Necesito buscar Jeska Que es para poder hacer De hecho, vamos a recolectar esto Jeska que es para poder Cender fuegos y demás Que suelen ser De las hojas secas De las palmeras Por ejemplo Se puede conseguir También se puede conseguir De De los nidos De los pájaros En este caso Como tenemos esto aquí cerca Pues lo vamos a hacer de esto Si encuentro la que es Hoja seca Mantenemos Y recogemos Hoja de palmera Hoja de palmera Vale Hace muchísimo que no juego O sea que habrá muchísimas cosas Que no recuerde Y sé que han metido Muchísimas cosas nuevas Yo creo que para el inventario O sea para el tutorial Con esto nos vale Entonces la cosa es Te vienes ¿Dónde el fuego? Ah vale Aquí está Hoja seca Eh No Vale No es una cosa Sacamos el taladro Donde quiera que esté Como se usaba Como se usaba esto A usar Vale Ponemos a usar Y ahora sí Ahora con las hojitas Ahora sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Con esto hacemos Vale Lo ponemos aquí Para prender Y ya tenemos el fuego Está Hemos encendido Oh A tope Venga ¿Cómo lo haces? 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 Estoy leyendo ¿No? Está guay Vale Vamos a ver Yo sé lo que va a pasar Así que vamos a decir Que la queremos ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? O Y ya no Y ya está No hay nada que ir sola. Ya hemos concluido que es el único camino. Además, no parecen que te guste. No parecen que te guste. Hicieron arros en un corte militar. Es difícil de les culpar. Desde que has publicado tu libro, han sido bajo descanso por los medios, los científicos, los doctores. La Alianza de la Ciencia Mundial estableció un campamento de medicamentos y probablemente realizaron investigación, violando los tabúes de la tribu. Pero les voy a convencer. Tengo que. Vale, básicamente escribimos un libro que les hizo a todos conocidos y famosos. Ella quiere ir básicamente para intentar hablar, conversación con ellos y demás. No, usted es que me entra en mi sueño, muchacho. Busca en la tienda. Buscamos en la tienda. ¿Qué buscamos? Ventilador, porque hace calor. Está lloviendo. Una bonita máscara. Buscamos en la tienda. Estoy en la aldea. Llámame por radio cuando despiertes. Por data. Te he dejado un regalito. Besos mía. Eso sería lo que estaba buscando. Vale, pues este no, pero este sí. Hola, ¿Mía? Hola, dormido. Finalmente se me está. A ver, dormilón me llama. ¿Has ido ya? ¿Por qué no me despertaste? Vale, nos ha dejado un regalito. Con lo cual recogemos el reloj. Va a ser fundamental y que nos seguirá toda la historia. Ahí, ¿ya? Ahí lo tienes. Exactamente lo que quería. Incluso tiene baterías solar. Y un escanero macroelemento. Vea a ti para ver si no te pierdas nada. Hemos estado aquí solo unos días. Pero el estrés puede que te deshacen. Dime sobre eso. Vale, el F es para mirar el reloj. Quieto, quieto. Hay que dejarlo pulsado. Tenemos la hora. Son las dos de un lunes de un once de enero. Tenemos las coordenadas tanto como una brújula. Y luego los nutrientes, ¿vale? Proteínas, lo que hemos hablado antes. Proteínas, macroelementos y demás. Y el agua y las grasas y todas esas historias. Que serán muy importantes a lo largo del juego. Vale, pues ya está. ¿Le contestamos? ¿Le hicimos algo o no? Bueno, por aquí tenemos la grabación de audio. No, 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 no. Pero estoy lista, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí. Pero todavía es peligroso. Lo sé, chico. No te preocupes. Ok. Eso es todo por ahora. Fue... ¿Mía? Y Jake Higgins, día 1. Bueno, pues eso lo grabamos el día 1. Vale, han puesto aquí bastante más información. Aquí tenemos a los Skull Binded Warriors. Que vienen a ser los tíos que nos atacarán. Guerreros con calaveras pintadas. Ayer vimos a unos guerreros misteriosos pintados en la orilla del río mientras navegábamos. ¿Quiénes serán? ¿Nuestros amigos los Jabawaka? Tenemos que hablar de ellos. A ver, eso por un lado. Luego aquí han puesto cosas nuevas. Este lo teníamos. Este también. A ver, tenemos por aquí. Este también lo hemos visto antes. Este también. Con lo cual, solo nos queda este que no nos deja hablar de momento. Bueno, hemos escuchado que el día 1 y demás. Por aquí que tenéis. Bit del alma. El efecto de la sustancia psicodélica suele durar varias horas. Durante ese tiempo, los participantes de la ceremonia experimentan una revelación espiritual. Los ayahuasca... No, perdón. La ayahuasca solo se puede tomar en presencia de un chamán. Que también sirve de guía. La ayahuasca debe ser un tipo de bebida o algo. Una poción de esto de los indígenas. Vete tú a saber lo que nos hace loco. Vale, pues básicamente lo tenemos todo controlado. Busca algún utilitivo en la tienda. Ya hemos cogido las chocolatinas. Y aparte de buscarlas, pues me imagino que... Tendremos que comer un poco, ¿no? Debido a las proteínas y demás. Así que... Bueno, cada vez que comamos algo... A ver, comemos... Vale, a la derecha, como veis, nos pone lo que nos da, ¿vale? Barita de proteínas, dos carbohidratos y 30 de proteínas. Muy importante todo esto. Recordadlo. Hay que sobrevivir aquí como sea. Claro que sí, a pleno rendimiento. Bienvenido a Superviviente. Esa es mi chica. Habla un poco. Muy bien. Teníamos un machetaco, ¿no? Vale, aquí lo tenemos. Vale, pues básicamente le consulto el ablón de corcho. Ah, espera que no. No, seguro que es lo que nos faltaba. Eso es. Las hojas de tabaco son buenas para curar picaduras venenosas. Pero... Pero... ¿Y si curan algo más? He visto algunas al norte del campamento. Solo hay que escalar una roca y encontrarás bastantes. Es un buen lugar para empezar. Vale, pues vamos a encontrar las hojas de tabaco. Para que nos den... Yo ahora estoy corriendo. ¿Veis abajo a la izquierda que tengo el rayito? Es la energía, ¿vale? Que tenemos. Y la estamina... Bueno, esto es el norte, ¿no? No había mucho más camino. Vale, aquí tenemos la cueva. Para arriba. ¡A escalar! Cuidado con la lluvia, ¿eh? Que nos vemos. Ven, tía para arriba. Un poco más. Ya casi lo tienes. Ven, a ver cómo son las hojas de tabaco. ¡Agui! ¡Meno, piñote! Eso no lo ha traducido, ¿eh? Bueno, pues sí. Bueno, voy a esperar a que me lo digan. Vale. Inspeccionate. Bueno, nos podemos inspeccionar, ¿vale? Pues cuando te sale la lupita aquí abajo a la izquierda, entonces... ¿Esto ves? Ocultar armadura. Vamos, armadura, vale. Básicamente te coges el brazo y dices... A ver, me giro por aquí, me giro por allá. No hay nada. Brazo derecho, dices... ¡Uh! Esto pinta mal, ¿eh? Luego tienes las piernas también. Izquierda, derecha. Sobre todo porque tienes mucha sanguijuanas por a lo largo del camino. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ok. Nuevo diálogo. Es... Es todo bien. Nada se rompió. Just... Scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Pues, a ver, creo que sí, pero bueno, te voy a decir que no. I can't say that I remember. Molineria. ¿Molineria? ¿Molineria? ¿Esta? Ok. I'll go look for it. Ya está. He encontrado. Haga una, dos, tres hojas de molineria. Ya va a ver cómo se pueden las heridas. Vale. Entonces, tenemos ahora las molineras estas. Estas de aquí. Vale. Las cogemos, le damos a fabricar. Y con una sola, nos da vendaje, ¿no? Bueno, nos salía aquí... A ver... Dos... Y tres. Nunca se sabe. Vale. Entonces, ahora nos investigamos el brazo derecho. Eso es. Eh... La mochila... Vale. Sacamos la mochila, lo ponemos ahí y el suelo ya se cura tranquilamente. Y ya está. Solucionado. Menudo vendaje. Ya estamos listos. Cuánto me duele que estornudo y todo, perdonad. No mucho. Tranquilidad. Estamos bien. Sobreviviremos. Diez metros para nosotros no son nada. ¿Cómo te vas? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Creo... Creo que... Creo que se fueron divididos incluso antes de que yo se reuniré. El presidente quería acercarse a la Alianza Mundial de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Pero algunos de los Ellos insistieron en la combina. Ahora, la Jabahuaca básicamente tienen dos factions. Parece peligroso, Mia. Be careful. No. 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 Vale, pues básicamente lo que nos ha contado, por si no se da tiempo a leerlo, es que los llaman a Kanda estos... Joder, ahora os explico. ¿Poterno? Bueno, pues algo ha sucedido día 3 y 2. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, a ver, os explico básicamente. Va hacia la tribu y en la tribu le han dicho que sí, que le iban a hacer una de ellas. Pero la tribu está faccionada como en dos partes, ¿vale? Se han dividido y están enfrentados. Está la parte, los que siguen a la jefe, que le han dicho que sí, que no hay ningún problema, que hacen la tribu... O sea, hacen lo que tengan que hacerle a mía para que sea de la tribu y sin ningún problema. Y luego están los otros que han dicho que no les parece bien. Así que a partir de ahí se ha quedado y nos hemos despertado con este sustaco. ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿qué pasa con la vida? Pues así vamos, a ver. No puedo coger nada más. Eso está exactamente todo igual. Por aquí nada, nada. Encuentra a mía. Vale, pues... Buscamos a mía con una cinemática súper guapa. Bonita. Qué guapo, cómo se ve, ¿no? Hemos llegado a su tribu. Vale, se ha puesto la cosa chunga y salimos corriendo. Vale, bien. Menudo piñote, está bien, está bien. Yo he flipado. Vale, el infierno verde. Muy bonito. ¡Ah, de Green Hell! ¡Green Hell! ¡Green Hell! ¡Sí, por favor, explícanoslo a los dos! ¡Vamos, explícanoslo a mí, Jake! ¡Qué bien entiendo el inglés últimamente! Vale, pues hemos visto pasar un avión. Tenemos el walkie. Contrataremos con mía. No tenemos nada roto. No nos ha comido nada. Vale, bueno, pues... Ya está. Aquí. Vamos a hacer una cosa. Como llevo media horita de capítulo y básicamente ha sido la introducción al juego para que veáis cómo está. Estamos en una zona del mapa en que más o menos es segura. No nos van a atacar depredadores. Así que lo que voy a hacer es... Voy a cortar por aquí. Y yo voy a continuar ahora grabando el siguiente capitulillo para que veáis cómo son los inicios y demás. Vale, hay que estar con mucho cuidado con los inicios y demás. He tenido un accidente. No sé qué ha pasado. Por favor, ayuda. ¡Claro! No. Nadie. ¡F***! Vale, pues básicamente lo dicho. Lo dejamos aquí y en el próximo episodio continuamos. Chao, chao. Adiós. A sobrevivir en la selva jungla, la jungla negra de verdad.